Sí, muy buenas tardes, presidenta Consubenia. Por el bien de todos los pobres, fue quizá la frase que más se repitió durante los años de campaña de esta administración. Ahora es la promesa de campaña que más han traicionado. A cuatro años de una política social guiada por intereses electorales, tenemos un aumento grave en el número de personas en situación de pobreza, un empobrecimiento generalizado en la sociedad y un aumento en la carencia económica y social. Este gobierno se jactó de los programas sociales a la Constitución, pero al modificar sus reglas de operación, al quitar su naturaleza focalizada y su capacidad de evaluar los indicadores de impacto, lejos de beneficiar a más personas en situación de pobreza, ha hecho lo contrario. Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, el número de personas que recibían un programa social ha disminuido paulatinamente. Sólo entre el 2018 y el 2020, 20 por ciento de los hogares más pobres quedaron desprotegidos por los cambios de la política social de este gobierno y por sus ocurrencias. En materia de salud, prometieron cobertura universal y provisión social total de medicamentos. Claro, prometer no empobrece, pero ¡ah, caray, cómo nos han empobrecido a los y a las mexicanas! Lamentablemente, la realidad nos señala que tener acceso a la salud es cada vez más difícil para los que menos tienen. La salud se ha convertido en un privilegio en este país. Este gobierno, lejos de arreglar ese problema, lo ha agravado y no hay más ciego que el que no quiere ver. Aquí hay varios diputados que están ciegos porque no recorren sus municipios y no escuchan a los ciudadanos. Datos del Coneval nos dicen que sólo durante los dos primeros años de esta administración el 12 por ciento… Compañera, ¿por qué en lugar de gritar no se pone a estudiar y a recorrer su municipio, por favor? El 12 por ciento del número de mexicanos se quedó sin acceso a servicios de salud. Esta tendencia se ha magnificado. Las denuncias de desabasto de medicamentos se hacen patentes en más zonas del país, argumentando que terminarían con la corrupción desmantelando el sistema. Qué bien les queda el nombre de guacamayas. En 2019… Permítanme, diputada Limón, pido a las legisladoras y legisladores que puedan mostrar respeto a la persona que está en tribuna, por favor. No conocen el respeto, presidenta, pero en fin. En el 2019 casi la mitad de los mexicanos estaban afiliados al Seguro Popular. Dos años después, con la creación del Insabi, la cobertura no llegaba a un tercio de mexicanos. Es decir, en vez de construir, destruyeron el incipiente sistema de salud. En educación también le han fallado a las… ¿Me pudiera pedir orden, presidenta? Sí, permítame, diputada Limón. Le pido a las legisladoras y legisladores que tratemos con respeto a la persona que está en tribuna para que podamos escuchar, por favor. Gracias, señora presidenta. En educación también le han fallado a quienes más lo necesitan. Eliminaron las escuelas de tiempo completo que tenían ventajas claras y contundentes. Fue una decisión equivocada. El programa de apoyo a la educación indígena no tiene cobertura en todas las comunidades indígenas del país, no cuenta con un diagnóstico actualizado del problema público. Además, no han hecho ningún esfuerzo por recuperar ni siquiera los niveles de prepandemia en términos de inscripción y desempeño. Continúan utilizando la mañanera como instrumento de política social, ignorando los resultados. Los programas sociales que deberían beneficiar con mayor intensidad a las y los mexicanos más necesitados no están siendo utilizados para el bienestar, son produzo de sus intereses electorales y de sus caprichos presidenciales. En la bancada naranja nos hemos opuesto a todas las modificaciones que han significado un detrimento en la calidad de vida de las y los mexicanos. Hemos insistido en volver los programas a los ciudadanos. Hoy desde esta tribuna les decimos a las y los mexicanos que sí hay opción y que el movimiento ciudadano ponemos a las personas al frente y sus causas al centro. Muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.